1, 2, 1, 3 2, 1, 1, 2, 1, 1 Porque el segundo peneo ponen todos a gozar El meñahito, el meñahito Meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres gozar Jueves, yo te corrimos sin parar Y es que está a la derecha si tú quieres gozar De derecha a la derecha si tú quieres bailar El segundo peneo ponen todos a gozar El meñahito, el meñahito Meñahito, 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 meñahito Y ahí, ahí, ahí ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, 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 ae! La besita para arriba, para arriba, para arriba Centro, un movimiento sensual Centro, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene el grupo Braly con el baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan Y los hombres lo gozan Es el cantón y lo bailan Toda la gente lo goza Las zombies se dan como bailan Y los hombres lo gozan Acaba, 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 acabalo y acaba Acaba, 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 acabalo y acaba Acaba, 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 acabalo y acaba Acaba, acaba, acabalo Mujeres, cabrón, de ambiente entonces Hay un poquito más aceleradito a las chicas ahí en la pista Vamos a conversar a todos los amigos también Saludos ahí para el Prostivo Lares Que está en plena sintonía también ahí Disfrutando y gozando, pasándola bien Con muchísimo gusto El famoso cantinero de Chuitap Prostivo Maynor Hernández José Chuyos, Prostivo Camilán Saludos ahí a Brandon, el chico exitoso Que le llama ART Pajarito Inquieto Telecom, patrocinadores de Quetarico Radio HD Por este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Por este ritmo, se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levante los brazos Por este ritmo, se mueve todo Este es el baile de sus ganasos Por este ritmo, se mueve todo Este es el baile de tu ganasos Eres tu ganasos Eres tu ganasos A todo el mundo, este baile ha contagiado Y ahora todos, si tengas Un, dos, tres Bailemos con el tucán Bailemos con el aso Bailemos con el tucán, 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 tucán Bailemos con el tucán, 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 tucán Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levante los brazos Y ahora todos, si tengas Bailemos con el tucán, bailemos con el aso Bailemos con el tucán, 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 tucán Una novia yo tengo Tengo gente ni traviesa Tengo gente de peco Es niña fresa Es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos a la pareja Nos ya la conocen Llega el vencero y todos empiezan Que la cima de paché Nos dos Que la cima de cerveza Y la cima de fresco Nos dos Que lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la toca a la reina Y que la niña fresa Mucho fuerte los aplausos El borrón para las chicas ¡Huepa, huepa! Palabra del rancho El de la 13 de julio Ahí estaremos Mamá el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Mamá, vendeme el mechón Que me voy para la asunción Mamá, vendeme el mechón Este ritmo se le cumpió Mamá, vendeme el mechón Que me voy para Nueva York Mamá, vendeme el mechón Este ritmo se le cumpió Mamá el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón El mechón Toma a mí Jejeje Mamá el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Vendeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, el serismo se le cumbió Mamá, préndeme el mechón, yo me voy para Nueva York Mamá, préndeme el mechón, el serismo es lo sabroso Mamá, el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón ¡Huepa, huepa! Mamá, préndeme el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy para la asunción Mamá, préndeme el mechón, el serismo es lo sabroso Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá, préndeme el mechón, el serismo se le cumbió ¡Mama el mechón! ¡Frende el mechón! ¡Señores, señores! ¡Yendo! ¡La Chona! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice, ya no sé qué se jode Quiero usar un baile y se sacó con la botella Quiero usar un baile y se sacó con la botella Se arrastra el brandy con la primera canción Y le tolo leo, luego busca bailador Y le tolo leo, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Rabo, rabo, chona, nadie se puede igualar Rabo, rabo, chona, nadie se puede igualar Y la chona, ¿eh? Y la gente, ¡ajá! Lo mejor te lo haré, para la que no lo haces Y le tolo, luego busca bailar ¡Ale con que le toque! Que baila todo, un rapero de su trote ¡Eso! ¡Alegría, alegría con Bradley! Los maracoyotes dominados Así es Leo Morales Humberto Matanico Freddy Alexander Sente Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el aforo de Chona Todos la conocen con el aforo de Chona No mal lo dice, ya no sé quién se jodea Si a Dios va a bailar y se sacó Una bocea Si a Dios va a bailar y se sacó Una bocea Y a Dios está en la rica con la primera canción Y la chona lo es con el bosa bailador Y la chona lo es con el bosa bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la mira y la gente la mira A la mejor que la chona Y la chona se mueve Ánimo que le toque Que le baila todo Una buena jugada Alegría, alegría Los para Chaparro de Rancho, zona 1 Eso Gustavito Ince Maestro de Chivarreto Marcelino Paco El Chico Procibo Dios López Vaya, todos estos La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Solo para Priscila, Ventura De la ciudad capital Meililo Calvac José Pano y Adriana Majico López ¡Vale más! No te quiero decir por eso que la caiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La caiba te va a morder Te va a morder La caiba te va a morder ¡Vale más! No te quiero decir por eso que la caiba te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba, la jaiba, la jaiba bordelona La jaiba, la jaiba, la jaiba bordelona 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 La jaiba bordelona La jaiba bordelona La jaiba, la jaiba bordelona 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 Solaba, musical, aquí por acá Luchas de San Marcos, saludos Las grandes de Torona Marcos y producciones La lucha pesada La que baila toca Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disputa Yo sé que ella Se lo disputa Le entrego el cheque Ahí cada vez Le entrego el cheque Ahí cada vez Ella me dice ¿A qué lo quiere? ¿A qué lo quiere? ¿A qué lo quiere? Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gusta Y a Maindor le gusta A Paquito le gusta Y a ti te gusta Y a ti te gusta Alexia También le gusta Mario Morales Eso le gusta También al Chivo Que de Chihuahua También le gusta Manuel Tecún De Chihuahua De Chihuahua Eso le gusta Y a Gatito También le gusta Le gusta, le gusta Que lo gobierne Y que lo controle A que lo oficien Hay un viagre Hay un viagre Hay Angelito También a Maindor Eso le gusta Le gusta, le gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta A mi bajista A mi pianista A mi bajista Dame, dame Mambo Eso Y es Bradley, Bradley Otra vez Bradley Los explosivos Je, je, je Alegría, alegría Güemá, güemá Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que ella Se lo disfruta Y a ti te gusta Y a mi me gusta A Rafa Gutiérrez También le gusta Eso le gusta Le gusta, le gusta También a Almosco Eso le gusta A el Chaparro Eso le gusta Le gusta, le gusta Que lo gobierne Y que lo oficien Ayer viagre Dame al negro Y a Pachuco Eso le gusta Le gusta, le gusta Domingo Nas Ahí en Las Lomas Eso le gusta Allá Gaspar En el Boquerón Eso le gusta A Valeriano A Valeriano Allá en Mempis También le gusta Le gusta, le gusta A Ángel López De Cholabán Eso le gusta Le gusta, le gusta También a Larios A Valeriano Eso le gusta A Lote con Malapa También le gusta Aquí está Don Ángel Eso le gusta Le gusta, le gusta Eso le gusta Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta A Lote Rancho Eso le gusta A Lote Taca También le gusta A Lote Pachac También le gusta A Lote Pabatoc A Chirrenos Eso le gusta Le gusta, le gusta A Lote Patachac A Lote Pitzal A Lote Pazuc A Lote Pazac A Lote Nimasac A Lote Palomora A Lote La Cumbre Eso le gusta Lote Chitoche Eso le gusta Lote Chivarreto A Lote Chiventur San Carlos Inca También le gusta Lote Cabrica Eso le gusta Lote Sibilia Eso le gusta San Francisco el Alto También le gusta A Lote San Cristóbal A Lote Chichavos Eso le gusta A Lote Tachutui Eso le gusta Le gusta, le gusta Eso le gusta Mi mujer me gobierna Mi mujer me gobierna Esa baila me gusta San Antonio Sica Eso le gusta Eso le gusta Dame, dame Mambo Eso Huepa, huepa Huepa, huepa ¿Quién le gusta a las chicas de Chichica Cerrado? ¿Cómo que no? Para mis producciones Es Pizzabit Eso Vaya aplauso Se han invitado Para celebrar los 15 años De dulce Mariana Cerech López Allá en Texpan, Guatemala Nos esperamos este 10 de julio Allá con la familia Cerech Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Antes yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Antes yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que eres parán Todas las chicas que mi camino pasé Te han borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que yo quiero siempre las besé Por eso a tu lado siempre me verás reír Que no te enseguía de que sea así Todas las mañanas cuando el solero sale Dentro de mi pecho comenzará a ti El corazón mío es el corazón mío que ha dejado de sufrir Y esta vez que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Así yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Así yo te encontré Con gran guapa 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 El Valle del Paraíso El Valle del Paraíso ¡Salapeño, hija! ¡Es la cosa! ¡Pague Selva! ¡Somos los ejércitos! ¡Silo de Blanquí! ¡Wepa, wepa! Repetiendo el Dependente de Radio Gracias a Tomito Chapin ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Alegría, alegría! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! La chica de los rogos café Mami tu eres muy hermosa No te cambio por la tamaterosa Mamacita tu eres original Te ves mejor que la famosa cristal La chica de los rogos café Y en mi chica de los rogos café La chica de los rogos café Y en mi chica de los rogos café Mami te lo juro que compraré un carro Para llevarte para no te calvare Pero nunca te pegaré Y yo seré con mi latido de querer Seremos todos para ayuno y uno para todo Que solo algún día sale Para todos mami juro que Nuestro destino será Confrir un mundo latino Y en mi chica de los rogos café 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 Mami tu me interesas Tú eres mejor que la princesa Mami te cantaré un reggae Y ella bebe con Guadalupe Usa mi cabezo en una escosa Quieres hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami, más y más Y en mi chica de los rogos café 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 Uepa, uepa Lo imposible de Bradley Pa' que sepa Mami, 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 mami No me vueltas, mami No seas como el ángel rebelde Aquí la Bradley te lo va a preguntar Pero como chamo Te lo voy a dedicar, claro Es la chica de los rogo café Y en mi chica de los rogo café Y en mi chica de los rogo café Oye, filo, mena Yo no soy un demente Chapa bonito, piquito, clemente Cuando cae la noche todo lo espera Levanta la mano Si todo esto le cove la Es la chica de los rogo café Y en mi chica de los rogo café Es la chica de los rogo café Y en mi chica de los rogo café En Puerto Barrios hasta Colombia Es mi nueva inspiración, en este Guatemala hasta Panamá Con el grupo Brandy lo van a gozar Es la chica de los Ocapén, y es mi chica de los Ocapén Es la chica de los Ocapén, y es mi chica de los Ocapén ¡Eso! ¡Y la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vueltacita! ¡La vueltacita! ¡Eso! ¡Levanta la mano si tú ves de la novela! ¡Viva! ¡Levanta la mano si tú ves de la novela! Es la chica de los Ocapén, y es mi chica de los Ocapén Es la chica de los Ocapén, y es mi chica de los Ocapén Y en mi chica de los dos capricos